La policía municipal está totalmente corrompida, recibimos muchísimas quejas todos los días. Es prácticamente la única institución que no pudimos sanear todavía, dependencia que no pudimos sanear, lo que nos llevó a tomar esta decisión. Lo que nosotros llamamos un operativo quimioterapia. Estamos por la vía institucional tomando esta decisión difícil, la de renovar totalmente la policía municipal. Intentamos mejorar el salario, hablar con ellos, dialogar con ellos, pero muchas prácticas todavía se mantienen y recibimos quejas todos los días, inclusive controles extorsivos que nosotros no ordenamos que se hagan, e inclusive que consideramos que son ciertos sabotajes a nuestro gobierno. Las generalizaciones van a ser pagadas, de que nosotros tampoco somos personas que actuamos fuera del margen de la ley, sabemos de que ellos tienen derechos, pero yo creo que entiendan que los tiempos cambian y que tenemos allá afuera una ciudadanía que está cansada de tanta corrupción ahí dentro y que nos exigen cambios y nosotros tenemos que actuar.